La más que se me casó con mi mejor amigo. ¡Sangre! ¡Híjole, qué mala onda, Pascolita! ¿Tu mejor amigo, Maclovio? Sí, señor, ahora ya no tengo con quién ir al Squatch, ni jugar al vagamo, ni dominó, ni nada de eso. Pero, tú tienes que ser la excepción de la regla, Maclovio. No seas rencoroso, hombre. A ver, Pascolita, préstame el chilpayate. Perdónala, hombre. Véngase un abrazo, dale. Véngase un abrazo. ¿Y tú eres? Pues sí. Bueno, la más potrotose de usted. ¿Cómo estás, Pascolita? Pues yo re bien, ¿y tú? Pues ahí, la más. ¿Qué andas haciendo? Pues ahí, dando la vueltita. Qué bueno, yo también. Ya, ya, ahora, ahora, ya, ya, ya. Yo vendo al Canfor, pero no le hago ese jale. Pascolita, ¿este es tu chilpayate? Pues sí. A ver, a ver, déjalo, veo. Ay, qué bonito tiene la barba partida. No, no, está al revés, mira. Está por acá, mira. Ay, qué bonito. Es igualito que su papá. Yo creo que el papá debe ser bombero porque ya me mojó. Tómanos, Pascolita, Pascolita. Y si no compras, pues, no me robes el oxígeno, Marclavio. ¿Cuál, cuál, cuál? Yo vine por lo del asunto, de Chole. ¿Ya te agarró el Chole de la mano otra vez? No, no, de Doña Chole, que los invitó a su cumpleaños. ¿Ya se lo olvidó? Ah, de veras, por cierto, que le estaba yo preparando unos chocolatitos que le va a llegar. Le va a llevar. Vámonos al mole. No, no, yo no voy, porque el mole le puede hacer daño al niño, si apenas tiene un mes. Sí, es cierto, ¿verdad? No, pero si los damos con frijolitos, porque si es cierto, es un poco pesado. Sí, sí. Bueno, pues. Aprende a tu de mí. Vámonos. ¿Qué pasó, Doña Chole? ¿Cómo está? ¿Cómo le va? Felicidades, ¿eh? Gracias, yo creí que no iba a venir. No, no, lo prometió es deuda, aquí están las tortillas. Es bueno. ¿Y el mole qué? Allí está. Oye, oye, usted cumpleaños y cumple con los amigos. Claro que sí. ¿Y luego lo que traigo en el estómago, hombre? ¿A poco ya comió? No, traigo un hambre bruta. Ah, pues hace dos días que no como, así ahorra el gasto y vengo a desquitarme aquí. Pues ahora rompemos la dieta, ¿eh? Hombre, vamos a entrar, ¿eh? ¿Qué le empezamos ya? Nada más esperamos que lleguen los demás invitados. Ay, ¿qué está? Ay, deben de estar los demás invitados. Ahí vienen a Clovio. Ya están. Pásenle. Adelante. Gracias, por aquí, Pascualita, pásenle. Buenas. Muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Doña Chole? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Le traje unos chocolatitos, Doña Chole. Ay, muchas gracias, Don Terro. Felicidades, muchos días estos. Gracias, nos los comemos de postre, ¿eh? ¿Qué? ¿Cuántas cumple, Doña Chole? Pues, este, treinta y cinco. Pues, ¿de qué edad nació, oiga? Fíjese que yo tengo la cara de una muchacha de veinte. Ya, le voy a hacerla porque se la está rugando toda. No, le has ido, pero me sé no, hombre. Fíjese que yo pienso que las mujeres empezamos a vivir a los treinta y cinco. ¿A los treinta y cinco? Sí. Pues, arriba la quinceañera. ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Bueno, pues, pues, ensíllese, ¿no? ¿Qué es lo que yo digo? ¿Dónde? ¿Dónde? Muchas gracias, muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. La felicitamos. Usted diga, ¿dónde nos sentamos? ¿Cómo va a ser la cosa? Pues, usted allí, ¿no? Que es el de más respeto y a quien le debemos estar vivos con tanta medicina que nos da. No, no, no me vacile. Usted me lleva. ¿Quién, quién, quién? Sí, sí, sí. ¿Dónde me aposento yo? A ver. Ensíllese donde quede. Permíteme, 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 una más tantito, por favor. ¿Quién es siempre? Sí, también. Ay, qué sé. Ay, mamá, ya me arreglaron. Ya me arreglaron. Bueno, pues, sírvanse, ¿no? ¿O quieren que les sirva yo? Sí, sí. Huyo, huyo, garambullo. Que cada quien se sirva lo suyo. Yo no me puse cubierto porque no esperaba ya aquí a doña Pascualita. Pero vayanse sirviendo ustedes. Yo también me pongo mentalea. No, no, muchas gracias. Ángeles, don Terranicino, diáguile. Vénganmelo, ¿sí? Y no más, huele hasta la calle, doña Chole. ¿Cómo se huele hasta la calle si hoy me bañé? No, yo rigo el mole. Ay, pues, ella se está rodeando. Carrita rico. Vayan pasando los platos, ¿no? A ver, por favor. No, pero ella se va a ruso. Órale, órale. Muy chévere, doña Chole, ¿eh? ¿Por qué? Pero, ¿cómo no? Ya, 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 Chole, doña Chole. Qué mal, qué reúno, ¿eh? Bueno, pues, ¿qué tal les pareció el mole que les preparé? Algo sensual, doña Chole, ¿eh? Muchas gracias, ¿eh? Bueno, de ver, tú. Yo no me noté una cosa que le faltó. ¿Qué le faltó? Pero, pues, es muy notorio. Como que le faltó de esa cosa ajonjolí. No, hombre, ¿qué le pasa, don Panta? Si le puse. Nada más que se lo volví a quitar y lo guardé en esta bolsita. Es el ajonjolí de todos mis moles. Fíjese que la tengo desde 1950. Ya, 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 ya. ¿A qué le puso carbonato? No. Es que tengo ganas de repetir. Pues, fíjese que se le salvó. No se va a poder porque ya se acabó. Pero entrele a los chocolatitos. No, 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 no. Tengo ganas de remorarse. Órale, lléganme. No, yo tengo... Yo no puedo comer nada que tenga azúcar. ¿Qué es? ¿Haces diabéticos? No, está muy caro, ma' Claudio. No, gracias. Pero va aquí a Pascualito si le puedo dar. Permítame, permítame, mi chiquito. Hola, hola, hola. Voy a chequearles cosas a tu mejor amigo. Ah, sí, cierto, ¿verdad? Bueno, le das este también para mi amigo. Ven. ¡Hora! Venga, mi está grandote, qué rico está. ¡Órale, don Pantaleón! Ahí está, ahí está, ma' Claudio. Ahí está. Ahí está, ma' Claudio. Sí, entrele. ¿Qué tal están los fritos, mamá? ¿Qué tal? Están buenos. Están saludosos. Bueno, ¿les gustó el morir? ¿Qué va a ser especial? Qué bueno, qué bueno. Pues ahora les voy a explicar una cosa. ¿Saben que como ustedes siempre me están vacilando? ¿Qué? Y siempre me están haciendo bromas. Pues ahora yo les hice una pequeña bromita a ustedes. No, no nos diga, no nos diga, doña Yole. A ver, a ver, se adivinan. ¿Qué era? ¿Era pozole? No, frío, frío, frío. ¿Entonces era birria? No, no, para birria ustedes eso no era birria. No, no, no. ¿Era pipián, no? No, tampoco, no dan. ¿Se dan, se dan? Sí, pues estaba muy sabroso. ¿Qué era? Estaba muy sabroso. Pues fíjense, que el pollito que se comieron. Esta es la piel. ¿Eh? ¿Conejo? ¿Conejo, no? ¡Gato! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡No, no, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Ahí, no! ¡Cálmese, cálmese! ¡Cuálmese! ¡Ahí, pero! Es que... ¿Qué no viste que nos dieron gato, hombre? ¿Qué? ¿Pones nerviosos, hombre? ¿Se acuerdan de los chocolates que se comieron? Sí. Sí, está rico. Tenían purga, tenían purga. ¡Ay, cúbela! ¡Ahí, 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 cúbela!